Bienvenidos a todos, soy ZenPokeFan y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Mega Evoluciones Como ya sabéis, hace una semana o una cosa así, colgué un vídeo sobre los rumores, bueno, de los posibles rumores de Pokémon Soy Luna Y en uno de esos puntos comenté las 17 nuevas Mega Evoluciones Y dije que lo dejaría un vídeo aparte, así que aquí lo traigo, y no sólo en un vídeo Porque si este vídeo recibe el suficiente apoyo como para que me esfuerce de hacer una segunda parte Incluiré las otras Mega Evoluciones que no he incluido en este vídeo Así que, nada, espero que este trabajo os guste, por eso digo que no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis Y nada, vamos a empezar Y bien, el primer Pokémon es Froslass, un Pokémon de tipo Hielo Fantasma Que realmente destaca por la velocidad, que tiene 110 puntos de base Y también puede tocar un poco las narices con algún movimiento, ya sea mis modestinos, sean las púas O sea, ya sea con otro tipo de estrategias que también se pueden utilizar Así que yo creo que una Mega Evolución no estaría nada mal para este Pokémon Ni sería algo parecido a esto 40 puntos le aumentaría la velocidad y le aumentarían luego 30 puntos cada uno de los ataques La verdad es que adquiriría la habilidad Cuerpo Maldito Que es una habilidad que cada vez que le tiran un ataque tiene un porcentaje de que ese ataque quede anulado Igual que lo hace el movimiento Anulación Sería un Pokémon bastante, bastante interesante Aunque sí que es verdad que una Mega no muy utilizada Porque realmente Froslass nunca se ha llegado a utilizar como un Pokémon ofensivo Y esta Mega lo sería realmente La siguiente es Granbull Granbull que ya lo habíamos comentado en algún otro vídeo de Mega Evoluciones Pero en esta ocasión lo he rediseñado un poco, al menos en estadísticas Y tendríamos a Granbull Este Pokémon que a partir de la sexta generación se hizo de tipo Hada Tiene una habilidad bastante buena que es Intimidación Siempre viene bien tener un Pokémon con Intimidación Y unas buenas estadísticas en ataque físico La verdad es que como Pokémon a mí no me desagrada para nada Pero esos 45 puntos de velocidad lo dejan un poco cojo por este aspecto, ¿no? Aunque claro, una Mega Evolución obviamente Adquiriría el tipo Lucha, al menos en este caso Ganaría 30 puntos en ataque físico Ganaría otros 40 en defensa Y luego cogería los últimos 30 en defensa especial Un Pokémon que sí, no tendría velocidad Pero esa defensa extra le vendría genial para aguantar los golpes Además una combinación de tipos bastante interesante Y una habilidad que sería Potencia Bruta Que aumentaría los ataques que tuvieran un porcentaje de causar otro tipo de cosa Ya sea por ejemplo el Cascada tiene un 30% de retroceder Pues con Potencia Bruta desaparece ese tanto por ciento de que retroceda Pero se aumenta la fuerza del ataque Así que es una habilidad muy muy buena para este diseño Que a mí me parece espectacular Pasamos ahora de otro de los Pokémon tochos de este vídeo La verdad yo no le daría una Mega Evolución a este Pokémon Pero estaba dentro de los rumores Así que bueno, he dicho vamos a buscar una Mega Evolución a Hydreigon Un Pokémon que se destaca sobre todo en su ataque especial Aunque también tiene unas estadísticas muy pero que muy buenas Ya sea en todos sus campos La verdad este Pokémon es increíble Y se puede utilizar de mil formas diferentes Tendríamos a Hydreigon como Pokémon muy muy potente de quinta generación Pero su Mega Evolución conservaría los tipos Ganaría 40 puntos en ataque especial 30 en defensa especial Ganaría 30 más en defensa física Y por último le subiría 20 puntos el ataque físico Un Pokémon impresionante que no ganaría velocidad Eso es cierto pero ese aumento en prácticamente todas sus estadísticas Le sentaría muy muy bien Eso sí, perdería la habilidad Levitación Y ganaría escama especial Una habilidad que lo que hace es un 50% más de defensa Si sufres algún estado alterado Así que a lo mejor no te importa mucho que quemen a este Hydreigon Por ejemplo, no estaría nada mal verlo así la verdad No quería dar una habilidad muy muy tocha Así que le he dado esta habilidad que creo que le queda bastante bien Pasemos ahora a Jinx Un Pokémon que bueno, desde primera generación hemos visto que No ha triunfado mucho la verdad Tiene un buen ataque especial y una decente velocidad Pero como Pokémon en sí A nadie le ha gustado prácticamente Así que una mega evolución creo que estaría bastante bien Y este Fanart a mí me parece bastante acertado De hecho un aumento en estadísticas no le vendría nada mal a este Jinx Y por eso le bajaríamos un poco la velocidad Eso es cierto, le bajaría 20 puntitos Pero, pero ganaría 50 puntos en defensa especial Ganaría 20 puntos más en ataque especial Y por si fuera poco otros 50 en defensa Lo cual le convertiría en un Pokémon bastante bastante defensivo Además con la habilidad Mantoniveo Que lo que hace es aumentar un poco la evasión Bueno, un poco no, lo aumenta un 30% Si está ganizando Así que no le vendría nada mal en un equipo de ganizo El siguiente es uno de mis favoritos Hablo de Luxray Un Pokémon que siempre ha tenido un diseño espectacular Pero que creo que una mega evolución le vendría muy bien Ya que le falta un poco de velocidad, por ejemplo Y un poco más de ataque físico Para llegar a ser una verdadera bestia De hecho tiene una habilidad muy buena Que es de intimidación Pero claro, una mega evolución sería algo de este estilo Ganaría 30 puntos en velocidad La verdad, una velocidad bastante aceptable ¿No? Ya dentro del competitivo Después ganaría 20 puntos más en ataque especial Y luego 10 puntitos en defensa física Que son los que sobran Aparte ganaría 40 puntos en ataque físico Lo cual lo llevaría a los 160 de ataque físico Que sería una auténtica bestialidad Además ganaría el tipo siniestro Un tipo que le pegaría bastante a este diseño Que para mí, aunque no cambie mucho Me parece muy muy acertado Y por último comentar su habilidad Habilidad adaptable Que multiplica por 2 el Stab O sea, realmente tendría unos movimientos Muy muy tochos de tipo eléctrico y tipo siniestro Que creo que podrían hacer muchísimo daño a todo el metagame Pasemos ahora a otro de mis favoritos Hablo de Milotic Un Pokémon que, bueno Realmente siempre ha estado en el competitivo Y no es que le hiciera falta una Mega Evolución Aunque sí que es cierto que al tener la Guillara 2 Está bastante claro que lo va a tener Milotic En este caso, la Mega Evolución está bastante clara Es la misma que he utilizado en los otros vídeos de Mega Evoluciones Y hablo de esta preciosidad Ganaría el tipo Hada Un tipo que le pega muchísimo a Milotic Tendría la vida piel férica Para convertir los movimientos de tipo normal en tipo Hada Así que probablemente en séptima generación Aprenda voz a Ron Milotic O algún tipo de movimiento de este estilo Y también ganaría 30 puntos en Defensa Especial Ganaría 30 más en Ataque Especial 10 en Defensa Y otros 30 en Ataque Sí que es verdad que en el Ataque realmente no hacen falta Pero es como lo reparte Game Freak normalmente No quieren dejar ninguna estadística sin repartir Y sobre todo les dan puntos a Pokémon que no necesitan esos puntos Por ejemplo el caso de Garchomp Que gana 40 puntos de Ataque Especial sin necesitarlo realmente Se lo podrían haber dado en velocidad Pero no fue el caso Pasamos a Rápida Es un Pokémon que desde primera generación a mí me ha llamado mucho la atención Pero que no ha llegado a tener nunca una Mega Evolución Así que creo que tiene unas stats más o menos decentes Como para darle una buena Mega Evolución Así que allá vamos Ganaría el tipo Hada Ganaría 30 puntos en Ataque Físico Ganaría otros 30 en Ataque Especial Lo cual le vendría muy bien Y también tendríamos 40 puntos de velocidad Un Pokémon que como diseño no estaría nada mal La habilidad Absorbe Fuego para absorber los ataques de tipo Fuego Y atacar con el doble de potencia con ellos Y la verdad es que sería un Pokémon bastante, bastante chulo Creo que no hay ninguna combinación de Fuego Hada Así que yo pagaría para verlo Y ojo porque vamos acabando El siguiente es Slowking Un Pokémon de tipo Agua Psíquico Que tiene buenas estadísticas en Defensa Especial Y en Ataque Especial Todo lo contrario que su misma evolución Que es Slowbro Que ya tiene una Mega Evolución Y por eso creo que este Pokémon va a acabar teniendo una Mega Evolución Así que creo que sería algo de este estilo Tendríamos 40 puntos más en Defensa Especial 20 más en Ataque Especial 40 en Defensa Física Y por último 10 que sobran en Ataque Físico La verdad sería una estadística increíble solo de verlo Ya como que te da un poco de miedo Si ya te da miedo ver al Slowbro Imaginad a un Slowking Mega Habilidad Absorbe Agua Que yo creo que le cubriría bastante, bastante bien Entrando al cambio a cualquier movimiento de tipo Agua que puedas prever Y la verdad es que recuperarías algo de vida Y te funcionaría bastante bien Así que yo creo que es un Pokémon muy, muy a tener en cuenta Para las nuevas generaciones Y a saber si le acaban dando una Mega Evolución Y ahora sí, como último Pokémon Vamos con Starmy Un Pokémon que siempre se ha mantenido en lo más alto del competitivo La verdad Tiene unos roles bastante interesantes Se puede jugar de bastantes maneras Y creo que una Mega Evolución no le vendría para nada, para nada mal Así que vamos a ello Ahí está Tenemos un diseño bastante espectacular Ganaría 30 puntos en Velocidad Ganaría otros 30 en Defensa Especial Y ganaría 30 más en Ataque Especial Y por último 10 puntitos en Ataque Físico Ganaría la habilidad adaptable, es la misma que hemos comentado antes Con Mega Luxray Creo que sería un Pokémon espectacular O sea, estas estadísticas da mucho, mucho miedo Parecidas a las de un Mega Aerodáctil Pero en Ataque Especial Y no sé chicos, no sé qué pensáis vosotros Pero este Starmy a mí me molaría bastante Además con el diseño Adquiriendo el Coral ahí en medio No está para nada, que para nada mal Y nada chicos, esto ha sido todo por hoy en este vídeo de Mega Evoluciones Así que espero que os haya gustado No olvidéis dejar un like para que haga una segunda parte Suscribiros si no lo estáis Y nada, yo me despido aquí Así que, un saludo Pokéfans ¡Gracias!